A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde queda que me escuchen. Y muchas gracias a todos aquellos que nos avisan en Chicago, en Las Vegas, en España también, en otros lugares que me han dicho, que nos dicen, bueno, que dicen que les gustan las charlas. Muchas gracias a ustedes, pero sobre todo sigamos rezando para que el Espíritu Santo nos siga iluminando lo suficiente para sacar provecho de todo esto. Pero ustedes, muchas gracias. El otro día casi me asusto cuando me dicen que ya son cuatro mil y algunas, las personas que siguen estas charlas. Yo me acuerdo que cuando comenzamos en San Fernando, ¿se acuerdan que les dije que fue el Día de los Dolores de la Virgen? Pésame, el Fierre Santo. Y fueron mil doscientas, pero después nunca fuimos capaces de superar las mil doscientas. Quizá llegamos a ochocientas, creo que nunca llegamos a mil doscientas, excepto esas mil doscientas del PSM de la Virgen. Y ahora comenzamos a subir poco a poco, poco a poco, y resulta que ahora ya pasamos de las cuatro mil, un número extraordinario. Dios está muy contento con ustedes, porque no importa cómo yo lo haga o qué es lo que diga, si ustedes no hubieran corrido la voz, si no hubieran sido misioneros, como se les ha dicho muchas veces, no llegaríamos a este número. Y no nos vamos a parar en este número tampoco, hay que seguir dando fuerte, hasta que lleguemos a otros números. Yo les dije un día, casi, les voy a decir con blanqueta, que casi ni yo mismo me lo creía, ¿no? Cuando les dije un día, hay que pasar de cinco mil, digo, bueno, Luis Valbuena está engañándose a sí mismo. No, pues no, según vamos, vamos a pasar cinco mil, seguro. Pero es que yo vuelvo ahora a repetir este punto, que ustedes saben que Jesús nos manda a todos ser misioneros, ser sembradores de su palabra. Ahora, no solamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las monjas, qué sé yo, a los catequistas, no, no, a todos aquellos que son bautizados. Miren, si se acuerdan del último bautismo que hicieron a uno de sus hijos, o acuérdense cuando vayan a hacer un bautismo, ahora con esto de la epidemia también nos ha tocado el asunto de los bautismos, verán que después de haber bautizado a la criatura, se le da una bendición en los labios, una en los oídos, una en el corazón. Tres, en los labios para que periques y abres de Dios, en el corazón para que lo ames, y en los oídos para que escuches. Oídos, escucha el mensaje de Dios, corazón ama el mensaje de Dios, labios se siembra el mensaje de Dios. Esas tres cruces me las hicieron a mí y se las hicieron a todos ustedes, los bautizados, y seguirán haciéndose a todos los niños que se bauticen en el corazón, para que amas la palabra de Dios. Una vez que la amas, en los labios, para sembrarla. Claro, para amarla y para sembrarla hay que oírla antes. Entonces, por eso es que se bendice los oídos, el corazón y la boca. Los oídos para oírla, el corazón para amarla, y los labios para sembrarla. Y yo creo que esa es la razón, no creo, no, estoy seguro, que esa es la razón por la que estamos haciendo esto que estamos haciendo y que yo le dije aquí al padre que maneja, que dirige muy bien santamente esta casa, le dije que ya pasábamos de cuatro mil y se quedó. Se quedó admirado y dice, ¿qué? Digo, sí, sí, y vamos a seguir. Bueno, a todos gracias, pero al mismo tiempo no lo hagamos porque Dios no lo pague, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cualquier cosa que hagamos en su nombre no quedará sin recompensa. ¿Se acuerdan? Hasta un vaso de agua que den en mi nombre, yo se lo pagaré. Y cuando ustedes, por ejemplo, me dicen, bueno, pues vamos a seguir sembrando el evangelio como lo estábamos haciendo ahora, pues eso Jesús dice, ahí está mi discípulo. Esa mujer o ese hombre o ese joven o ese anciano o ese viejo, ese es mi discípulo. Aman lo que yo hago, lo que yo hice y sigo haciendo, les gusta mi mensaje y lo siembran. Así que muchísimas gracias. Y no, no, no dejemos de hacerlo, no dejemos de hacerlo. Bueno, si ven que mi voz suena un poco aguardentosa o de nariz, es porque aquí en San Antonio el clima es medio raro y hoy en el comedor cuando estábamos comiendo, claro, el comedor, el comedor vamos a comer, ¿verdad? Pues pusieron el aire acondicionado y a mí me pega pronto en la nariz. Pero en fin, se entiende todavía. Bueno, muy bien, entonces a todos muchísimas gracias. Estaba pensando que ahora en este tiempo de Pascua, que por cierto no se lo he explicado, se lo voy a explicar, creo que no se lo he explicado. Pero tuvimos 40 días de preparación, que pudiéramos llamar, aunque no está bien dicho, pero para distinguirlos, 40 días dolorosos, la cuaresma, ¿no? Pero es que después la Iglesia ha puesto 40 días gloriosos, que son, o que van desde la resurrección hasta la ascensión. Pentecostés ya son 50 días. Es una palabra griega, pentecostés, que significa 50 días. Pero hay 40 días de cuaresma y 40 días de gozo, que van desde el día de la resurrección hasta el día de la ascensión. Así que todos esos días vamos a hablar de eso. Después estaba yo pensando, le voy a contar un chiste, no chiste, ¿verdad? Cada vez que lo digo me acuerdo. Yo tenía un sobrino, bueno, un sobrino primo, que es muy interesante, hablaba, y hablaba, y hablaba, y muchas veces volví a hablar, etc. Y tenía yo un hermano, que en paz descansé, que un día, dice mi pariente, estaba yo pensando, y dice mi hermano, me extraña. Porque hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, muchas veces sin coordinar las cosas que hacía, ¿no? Como yo, por ejemplo, y estaba yo pensando, y dice mi hermano, me extraña. Bueno, pues estaba yo pensando, que después de que se pasen estos 40 días gloriosos, vamos a poder meter, si Dios quiere, en nuestra salud, un día dedicado a la Biblia, un día de la semana. Podríamos titularlo, día bíblico, dentro de estas charlas, de orientación religiosa, enfocado en la Biblia. La historia de la Biblia, cómo hay que interpretarlo, etc., etc. Eso más tarde, pero sí estaba yo pensando en eso, que sería bueno. Cuando estaba en Santa Rosa, y en María Inmaculada, ahí en California, y en la Sagrada Familia de Angulimintón, sí dimos clases de esas, y algunos apuntos tengo por ahí. Bueno, pues dejemos de introducciones y vamos. Hoy se titula la charla María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacaste eso? Pues miren, entre los grandes hombres que ha tenido la Iglesia Católica, admirado por todo el mundo, católicos o no católicos, que hayan entrado, profundizado en el Evangelio, que hayan escrito libros profundos y claros de teología. Teología, acuérdense, que significa la ciencia o enseñanza de Dios. Feos, en griego, Dios. Cía, la enseñanza de Dios. Este hombre fue santo Tomás de Aquino. Yo creo que no hay estudioso de la religión y de la Biblia que no haya leído alguna de sus obras, o consultado por lo menos, sobre todo una que se llama la Suma Teológica. O sea, un compendio de toda la teología, la ciencia de Dios. Pues este hombre fue el que llamó a María Magdalena el apóstol de los apóstoles. ¿Y saben por qué? Vamos a eso. Comenzando, que hay que admitir que nadie, excepto la Santísima Virgen, nuestra Madre Bendita, nadie creyó que Jesús había resucitado o iba a resucitar. Nadie. Véanlo en los evangelios que hemos tenido todos estos días. Véanlo en el miedo que tenían los apóstoles cerrados, trancados, que Jesús tenía que entrar con las puertas cerradas. Y véanlo en la misma María Magdalena y las mujeres que fueron las más valientes. Véanlo en ellas. Cuando María Magdalena, la otra María, después de que se había pasado ya el descanso del sábado, de la Pascua, vinieron al sepulcro, traían un paquete. Le hubieran dicho, oigo usted, señoras o señoritas, ¿qué llevar en este paquete? Pues unos perfumes, unas mirras, unos ungüentos. ¿Y para qué? Es que un amigo nuestro murió y como se presentaba, estoy hablando de la verdad, como se presentaba la Pascua, tuvimos que enterrarlo rápidamente y no lo pudimos embalsamar como teníamos que embalsamarlo. Y ahora vamos a embalsamarlo. Bien embalsamado, para que quede bien muerto. Eso significa. Fueron al sepulcro con bálsamos y perfumes para estar seguras de que el cuerpo de Jesús muerto quedaba bien muerto. Nadie. Después, aquellos apóstoles, discípulos que iban a Emmaús, se presentó Jesús desconocido, no le conocieron, ¿por qué van tan tristes? Hombre, es que un amigo nuestro, Jesús de Nazaret, grande en obras y palabras, pues nuestros jefes lo mataron, lo crucificaron y decía que 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 los tres días ibas a resucitar, pero no sabemos nada de él. Un día hablaremos de este pasaje exclusivamente. pero es que nadie creyó que Jesús había resucitado. Les podemos disculpar un poco porque si desde el Antiguo Testamento el Salmo 21 del profeta Isaías en aquellos capítulos sobre el siervo doliente de Dios lo escribió 300 años antes que naciera Jesús por eso son profetas. A este Isaías lo llaman el Quinto Evangelio porque ya 300 años antes profetizó lo que iba a pasar. La manera como Jesús iba a verse en la cruz tan horrible que hasta asco daba verle. Mueve la cabeza para no mirarme. Todo eso. Y claro, lo dieron y Jesús no hizo ninguna relarme de defenderse así como él y hablamos de esto lo hizo cuando echó a los vendedores del templo a latigazos porque los tenían allí los que dirigían el templo para hacer negocio con el templo con las cosas de Dios y fijaros que lo dije el día que hablé de esto no menciono el evangelio que diera con el látigo a nadie de las personas volteó las mesas de cambio que robaban y todo y todo lo demás pero nunca pegó a las personas pero en fin todo eso lo vemos y decimos bueno ellos dijeron vieron eso vieron también la resurrección de Lázaro no hacía mucho y que Jesús no hizo lo que los profetas habían dicho antes que hubo resurreciones antes él mismo la hizo Jesús a la hija de la viuda de Naín pero también profetas hicieron resurreciones los profetas en el nombre del Señor ¿verdad? pero es que aquí ya llevaba Lázaro en el sepulcro cuatro días y ya estaba podrido olía mal y las hermanas le dijeron Señor no te arrimes que ya huele mal vieron que Jesús al contrario de los que los profetas hacían que se hincaban se tumbaban rezaban lloraban y así pasó una o dos resurreciones que hay en el Antiguo Testamento Jesús y después claro a Dios rogaban para que esta persona resucitara como el hijo de aquella viuda del Antiguo Testamento que no me acuerdo yo en este momento perdonarme no me acuerdo el profeta creo que fue el profeta Eliseo pero en fin él lo hacía todo con gestos dramáticos se hincaba pero es que aquí Jesús y claro decía en el nombre de Dios pero es que aquí Jesús se presenta delante de la tumba de Lázaro dice Lázaro sal fuera y Lázaro salió lleno de bandas y lleno de las mortajas y dice desátenlo para que puedan dar sal fuera yo te lo mando Jesús de Lázaro vieron todo eso claro después su cabeza estaba completamente absolutamente aturdida porque ya hablamos de esto no vamos a repetirlo lo de la crucifixión era algo horrible algo inhumano ya le digo el profeta Isaías dice no quieren verme vuelve en la cabeza vuelve en la vista no tengo aspecto de hombre soy como un gusano todas esas cosas las había profetizado Isaías y así era así era bueno entonces podemos quizá tener una pequeña disculpa para con ellos ¿no? pero bueno no vieron la multiplicación de los panes no vieron la pesca milagrosa no vieron la resurrección de la hija de la viuda de Naín y esta de Lázaro no vieron todo eso pero claro todo eso se les olvidó ante la catástrofe horrible y horripilante del Calvario ¿qué creen? le dice Jesús cuando se aparece ¿para dónde van? pues para casa creíamos que este Jesús de Nazaret poderoso en palabras pero ya van tres días y nada hablaremos un día de esto como lo reconocieron bueno San Pedro nada los apóstoles el primer papa nada San Juan estuvo en el Calvario por lo menos acompañando a la Virgen pero tampoco lo vemos por ninguna parte lo vemos después ir al sepulcro pero las primeras personas que fueron al sepulcro no porque Jesús había resucitado sino porque querían embalsamar lo mejor para que quedara bien muertito fueron las mujeres allí estaban delante del sepulcro dando vueltas pero cuando venían decían ¿y quién nos va a quitar la piedra? pero ya sabes cuando uno está enamorado no piensa mucho en el por qué y cómo y cuándo y qué punto la idea y se acabó y bueno María Magdalena y la otra María pero aquí en este caso María Magdalena estaba enamoradísima de Jesús vamos a ver a nadie se le va a ocurrir que el amor verdadero solamente es aquel que tiene que ver con la carne porque eso sería un retraso mental que tiene que ver para decirlo para decirlo más claro con el sexo sería un retraso más que mental ¿quién ama más que la madre al hijo o la hija o el padre? ¿qué amor es ese? limpísimo no se puede comparar con ninguno y el que tenían estas mujeres no digamos la santísima virgen a Jesús era esta Magdalena estaba agradecida por lo que le habían perdonado por su por bueno por cierto que esa idea que tenemos de Magdalena pecadora pública prostituta no está tan clara no está tan clara en el evangelio fue creo que era San Gregorio Magno un padre de la iglesia que comenzó a identificarla pero el evangelio no lo dice que fue a ella ahora si dice que Jesús expulsó de ella siete demonios acuérdense que el número siete significa totalidad en otras palabras era una mujer desquiciada por qué razones no lo sabemos algo así como la la samaritana ahí sabemos por qué estaba la pobre se había equivocado en su matrimonio y andaba buscando amores que no nunca le llenaron y Jesús la libró pero acuérdense que el número siete en la Biblia tiene significado de total ¿por qué? porque dice la Biblia que Dios creó al mundo en siete días ya veremos cuando tengamos las clases de Biblia que eso es una manera solamente simbólica que no fue así que los científicos nos están diciendo que trataron siglos y siglos en hacerse el mundo como es pero los sacerdotes que escribieron el Génesis lo escribieron poniendo toda la creación en siete días para decir después Dios descansó Dios no se cansa pero ¿qué querían decir ellos? ese no se mueve nadie ese día es para el Señor que ahora nosotros lo tenemos el domingo ellos lo tenían el sábado porque así lo había dicho había terminado Dios de crear el mundo en siete días el sábado a descansar después resucita a Jesús el domingo y los cristianos escogimos el domingo que significa día del Señor domínicos bueno pues entonces era Magdalena una mujer que estaba bueno no me gusta usar la palabra desquiciada pero esta tenía problemas vamos a ponerlo así y con Jesús esos problemas desaparecieron y el agradecimiento ella y todas las demás mujeres que la rodeaban como ustedes mujeres y yo nos tenemos que enamorar de Jesús bueno va al sepulcro y qué pasa que no lo encuentra y viene una persona y ella piensa que es el jardinero de su amigo José Arimatea que le prestó el sepulcro a Jesús y dijo oiga han llevado ¿por qué lloras? dijo es que han llevado el cuerpo de Jesús y no sé dónde lo han puesto usted sabe dónde ir y dice esa persona pero ¿para qué quieres el cuerpo de Jesús? un cuerpo muerto para llevármelo conmigo ¿se imaginan? la persona enamorada que no piensa muchas veces ¿qué va a hacer una mujer con un cuerpo con un cadáver? para llevármelo esto era el evangelio ya entonces fue cuando ya Jesús que era con el que hablaba sin darse cuenta le dijo María ahí se le abrieron los ojos y María se echó a los pies y lo abrazó y le besó los pies y dice Raboní maestro y Jesús dijo ya sé María suéltame ya suéltame ya no me beses más porque tienes que ir a decirle a mis discípulos lo que has visto que yo resucité pero bueno señor no tienes a nadie nada más que a esta mujer claro un día hablaremos de Jesús y la mujer porque es que la mujer en tiempo de Jesús se ha quitado mucho ahora pero no del todo era un traste era era decía por ejemplo Cicerón uno de los filósofos grandes de Roma que si no existieran las mujeres el mundo sería distinto sería distinto el mundo y Aristóteles un día hablaremos de Jesús y las mujeres pero le adelanto esto Aristóteles y Platón que eran los que dominaban el pensamiento de aquella época decían afirmaban que la mujer era sencillamente un hombre mal hecho ¿qué les parece? la mujer era un varón mal hecho y no crean que los judíos en la Biblia hablaban mejor de la mujer miren tenían una oración y aquí dejo el asunto este de la mujer para volver a María Magdalena y el tema de hoy tenían los judíos esta oración gracias el Señor porque no me hiciste ladrón porque no me hiciste ¿qué creen que hacían? porque no me hiciste incrédulo y porque no me hiciste mujer lo rezaban tres veces al día pero ustedes se imaginan las mujeres oyendo eso pues esa es la oración hombre no decía decía exactamente por no haberme por no no haberme no haberme hecho ladrón no haberme hecho gentil o sea los que no creían en el Dios y por no haberme hecho mujer gracias por eso Señor la oración pública ahora pensemos en esto pues claro lo que va a hacer Jesús ya lo hizo antes cuando se rodeaba de mujeres que nos dicen que había un grupo de mujeres que les seguían para ayudar a aquellos hombres que necesitan siempre a alguien que les ayude porque los hombres somos medios desarmados entre ellas estaba María Magdalena la otra María habla un poquito de la Virgen pero ahí estaría ella claro y después la mujer de Cebedeo la madre de Santiago y de San Juan los apóstoles etc andaban con él y es interesante le criticaban de todo pero de eso no se atrevieron a criticarlo a Jesús que interesante bueno pero volvamos a Magdalena entonces dice no ya levántate déjame besarme los pies levántate que tengo una misión para ti vete y dile a Pedro tu mujer dile al primer papa que yo resucité pero bueno le podría haber dicho este es este es el núcleo y el punto principal de la charla de hoy le podría haber dicho mira dile a Pedro la roca sobre la cual edificaré mi iglesia que un día de estos me voy a aparecer dile eso para hablar con él me voy a aparecer no le dijo eso dile a Pedro que resucité María Magdalena diría señor pero yo quien soy yo pero se lo diría Jesús con tanta convicción que ella fue y se lo dijo y después vemos como Pedro y Juan vinieron corriendo al sepulcro por eso santo Tomás volvemos a este hombre que pensaba que se me había olvidado no se me había olvidado santo Tomás la llama Magdalena el apóstol de los apóstoles la escoge el señor por su amor y por su devoción para que le diga al primer papa la noticia mayor que se haya podido dar y que nunca se volveré a dar porque no es necesario dile a a Pedro que resucité pero señor porque se lo dices a una mujer que había una ley que decía nunca traigas a la mujer al juicio porque no la creeremos en otras palabras imagínense vamos a poner un qué sé yo un crimen y está el juez esto era la ley y viene una mujer y dice sí fue este fulano porque yo lo vi yo o tres mujeres quien sea vamos a poner tres yo lo vi nosotras vimos que él lo mató ¿saben qué diría el juez? sálganse mujeres sálganse ustedes no son creíbles pero señor juez que lo vivo sálganse así era la mujer en tiempo de Jesús y le dice a esa mujer dile al primer papa que resucité a ver qué hacen ahora por eso santo Tomás lo llamaban la llaman el apóstol de los apóstoles no se lo dijo a nadie de los apóstoles se lo dijo a ella a una mujer que no tenía crédito ninguno en aquel tiempo la noticia mayor que haya podido si la cual seríamos unos tontos dice San Pablo si Cristo no resucitó somos unos tontos pues dile que yo resucité pero señor no me va a creer manda un ángel no no tú 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 y claro que fue no es que Jesús un día hablaremos o quizá ese día tengamos que hablar dos veces sobre Jesús y la mujer la revolución que Jesús trajo al mundo con relación a la mujer que todavía no se ha llegado a lo que él quiere todavía hay mucha discriminación porque fíjense ahora salió en los periódicos la noticia de que la vicepresidenta Harris es mujer la primera de toda la historia de Estados Unidos miren hablan de que los hispanos con las mujeres que son así que son allá no no es que en Estados Unidos hasta el año 1926 las mujeres no podían votar no podían votar la discriminación con la mujer ha sido siempre en todas partes en unos lugares más que otros pero siempre viene Jesús y hace todo lo contrario mire termino con esto para que ustedes mujeres vean lo que Dios las ama y nosotros los hombres veamos lo equivocado que estamos cuando no ponemos a la mujer en el lugar que Dios lo puso mire las dos noticias más grandes y si quieren olvidarse de todo lo que dije antes olvídese menos de esto las dos noticias más grandes yo soy el Mesías y yo resucité se lo dijo Jesús a dos mujeres yo soy el Mesías todo el mundo esperaba que llegara el Mesías y como dije en otra ocasión ninguna mujer todas las mujeres querían tener hijos para ver si por lo menos estaban ayudando a que venía el Mesías de alguna manera bueno pues resulta que viene el Mesías que es Jesús pero mire Señor ¿saben cómo hacemos nosotros? es que usted no sabe hacer las cosas mire vete al Capitolio de Washington y dile tal cual bueno en el caso a qué sería mira Jesús vete al templo de Jerusalén que ama al fumo sacerdote a los al Sanedrín que es el cuerpo importante de Israel y dile que tú eres el Mesías y si no lo creen haz un milagro espantoso hazlo para que te crean ¿no? así hacemos nosotros pues no Señor estaba un día Jesús cansado en el desierto y en San María además en la provincia de San María la tercera provincia como saben tenía tres Judea Galilea y San María ya los samaritanos ya los conocen los tenían por pecadores ¿no? y estaba le dice Jesús a los apóstoles vayan a a esa ciudad a esa aldea y traigan algo de comer y Jesús se sentó allí en un pozo y viene una mujer con un cántaro y bueno a la mujer no se le hubiera ocurrido hablar a Jesús porque eso era malo jamás comenzaban ellas a hablarlo pero fue que él fue a Jesús nuestro Señor nuestro querido Señor quien dijo dame de beber tú siendo hombre me pides a mí que te dé de beber estaban los dos solos en un pozo en el desierto pero ahí ahí no se acaba la cosa sino que ahí viene la conversación como saben ya hablé de esto y al final Jesús le dice bueno pues ¿por qué no me presentas a tu marido? y dijo ella pues es que yo no tengo marido y Jesús le dice no con el que tiene son cinco la mujer de los cinco maridos no se pierda en nada de esto la mujer de los cinco maridos una mujer perdida en la vida porque una mujer no se anda de los brazos de un hombre a otro no se que ande buscando algo que no encuentra y ustedes sabemos todos eso mujer es mejor que nadie y los hombres que no nos hagamos los tontos que también lo sabemos y dice la mujer pero bueno señor eres un profeta acuérdense ellos solos ante una mujer con cinco maridos que había tenido y el que tiene no es tu marido le dijo Jesús se ve que los otros por lo menos se habían casado por la ley y este se había juntado con ella y dice pues señor ya sé que eres un profeta nosotros esperamos que venga el Mesías y Jesús en el desierto con aquella mujer de cinco maridos sin cámaras de televisión ni radio ni nada ni auditorio porque la resurrección de Lázaro tuvo mucha gente mirándole ella con él él con ella señor sabemos que va a venir un un Mesías y Jesús a sólo con aquella mujer dijo yo soy el Mesías la primera vez que Jesús lo dijo tan claro eso yo soy el Mesías a una mujer en el desierto y después lo de hoy vete y dile a Pedro que yo resucité a una mujer también las dos noticias más grandes que dio Jesús no las dio ante ninguna cámara de televisión no había entonces cámara pero había manera de hacer las cosas públicas no no lo hizo en el desierto con una mujer perdida en la vida yo soy el Mesías y después vete a decir a Pedro que yo resucité a otra mujer María Magdalena a quien Jesús había curado de trastornos que tendría ¿no? cuando ponen siete que diga estaba muy trastornada y por eso estaba tan agradecidísima y enamorada de Jesús ¿qué les parece mujeres? no se olviden de eso Jesús Dios encarnado dejemos a un lado a su madre santísima que naturalmente eso va sobre todo la escogió para ser su madre un día no sé si hablé o hablaremos de esto si usted Dios le dice mira dentro de 20 años vas a vas a nacer ahora te voy a dar todo el poder mío de Dios para que tú creas a tu madre las formes a tu madre con todas las cualidades ¿cómo haríamos a nuestra madre? y así con todo defecto que puede tener la madre como todos los seres cristianos y todos los seres humanos la queremos como la queremos cómo sería la Virgen que la creó él para ser su madre bueno dejando a ella aparte que es única después las dos otras noticias grandes que no se van a repetir jamás se les da a una mujer en el desierto desquiciada con cinco hombres ya en su vida cuánto sufriría aquella mujer ¿no? yo soy el Mesías pero Señor Jesús no hagas eso hombre vete a Jerusalén llama a los sacerdotes llamas a Zanedrín llamas a a lo que llamaríamos ahora las cámaras de televisión llamas a llama a todo eso y dile que eres tú el Mesías no a esta mujer en el desierto después de la resurrección pero Señor diría María Magdalena a mí no díselo a tu madre que tu madre se lo diga a Pedro o mejor todavía tú díselo a Pedro no María no eres tú la que tienes que decir a Pedro que yo resucite el apóstol de los apóstoles eso es enternecedor eso es absolutamente imposible de pensar si no fuera que sucedió sucedió ustedes ustedes las mujeres que tendrán que sin las cuales el mundo no puede funcionar y que después Jesús las mimó de esa manera y después comparado con la con la la oración gracias Señor que no me hiciste ladrón que no me hiciste mujer la mujer es un hombre mal hecho si no la tuviéramos el mundo daría mejor un día hablaremos de esto que equivocados verdad gracias Señor por por lo que nos has hecho gracias en nombre de todas las mujeres y que ellas se lo agradezcan también y que se den cuenta lo grandes que son que se den cuenta que sin ellas el mundo no camina no porque tengan hijos no por su corazón por sus sentimientos por su alma el mundo no sería igual sería un desastre sin mujeres y algunos dirían claro claro que piensas en la mujer como instrumento sexual o que pues no es el caso de que estamos hablando porque si piensas que solamente a la mujer se le debe amar por el sexo no la amas no la amas jesús y la mujer bueno pues ya si ya pasé estoy aquí en una capilla muy linda dando vueltas estoy yo solo y hay un reloj y me he dado cuenta que ha pasado ya 45 minutos ahí les dejo mujeres y nosotros hombres tenemos gracias a Dios por tenerlas en este mundo bueno ustedes ahora tienen una obligación todos tenemos pero hablando de mujeres que Dios las ha puesto como solemos decir en el candelabro encima de la torre en lo más alto del mundo entonces después de darle gracias tenemos que decir te prometo Señor que por mi mujer voy a hacer lo posible para que por mi el mundo sea mejor comenzando por mi vida comenzando por mi casa por mi familia por la iglesia eso es Jesús y la mujer el apóstol de los apóstoles es extraordinario cuando pensamos en esto bueno ahí les dejo pensar gracias por escucharme y si Dios quiere nos volvemos a oír otra vez que 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 soy miércoles verdad el viernes el viernes vamos a hablar de ese paseo del evangelio por el camino de Maús que ha sacado una canción que interesante ese lo vamos a leer y vamos a meditar ustedes y yo bueno y sigan con las mujeres que son las que mejor lo hacen eso es verdad sigan anunciando este programa si les parece que vale la pena yo haré lo posible para que Dios me inspire y lo va a hacer a través de la meditación y de la oración ahora aquí desde San Antonio un abrazo a todos que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores